En Chilpancingo, Guerrero, se llevó a cabo la ceremonia de imposición de beca, estandarte y banderín con imagen institucional a la tuna de Guerrero, Guagro. Evento en el que estuvo presente el rector de la Guagro, el doctor Javier Saldaña Almazán, el coordinador general de extensión universitaria, el maestro en ciencias, confesor Díaz Terrones, entre otras distinguidas personalidades. Durante el evento, el rector de la Guagro, doctor Javier Saldaña Almazán, hizo entrega de la beca, estandarte y banderín, a los integrantes de la tuna. Tuna de Guerrero, Guagro, cura respetar, dignificar y defender a su universidad los colores e insignia como valores de identidad universitaria, enaltecer a su tuna como lo más sublime, ponderante y trascendente de su vida universitaria, Preservar las tradiciones tunísticas y cortar con orgullo su beca, estandarte y banderín. La Universidad Autónoma de Guerrero nos recibe con beneplácito en el entendido de que los preceptos mencionados serán respetados por el miente de nuestra alma materna. Por la gloria de Cootepo, Tatajito y Nicolás, Guerrero será inmortal. ¡Salve, salve, universidad! ¡Gracias! ¡Gracias! En su intervención, el rector de la Guagro dirigió unas palabras a los integrantes de la tuna, donde dijo estar muy orgulloso de ellos. Significa mucha dedicación, significa mucha creación, significa hasta devoción, no cualquier persona invierte su tiempo, obviamente porque le alegra su pensamiento, su corazón, su alma, pero sobre todo lo invierte porque quieren ayudar a los demás. A los demás también se les ayuda con la música, eso lo ha de poner muy carlos. Yo me siento muy orgulloso de su expresión. Muchas gracias. El maestro en ciencias, Carlos Alberto López, director de la tuna de Guerrero, Guagro, nos comentó en qué consistió la imposición de beca, estandarte y banderín. La ceremonia consiste en una imposición de becas, las becas son unas bandas, es la parte más primordial de nuestro traje, de nuestro traje de tuna, y representa efectivamente a la universidad a la que pertenecemos. En este caso la beca lleva el color azul, el color rojo, el color blanco y el color gris, que son los colores de la Guagro. Lleva el escudo de la universidad y nos identifica como universitarios y miembros de la Guagro. Somos una universidad de calidad con inclusión social. Somos Orgullosamente Guagro.